Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblobteca. Estaba justo pensando, justo antes de darle el botón de grabar y empezar con la intro y ver el mazo, cómo me gusta hacer esto día tras día y por eso lo sigo haciendo. Realmente se me pone la piel de gallina, me pongo nerviosísimo, aunque no lo creáis, después de ya más de cuatro años haciendo este tipo de contenido y haciendo esto con Magic en particular y realmente estoy muy contento de poder seguir haciéndolo, pero no sé por qué me ha surgido deciros esto porque es que es justo lo que estaba sintiendo y pensando en el momento de empezar a grabar. Así que bueno, ya lo sabéis, me gusta, suscribíos, esas cosas, no quiero dar mucho abraza con ello. Tenemos mazo súper original ahora mismo en pantalla, es una Mardu Reanimator de restauración brillante, una carta que me gusta mucho y que hemos traído aquí al canal en varias ocasiones y que siempre hemos traído partidas muy divertidas, partidas que se alargan, partidas en las que reanimamos 50.000 cosas del cementerio, partidas sufridas también porque evidentemente estos mazos son demasiado fantasiosos y no suelen salir bien las cosas. Cuando el rival te sale con la típica monorred agro de primer turno, bicho, 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 te come y no te da tiempo a hacer las cosas, pero desde luego es un mazo que mola muchísimo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es robar y descartar cartas, tirarlas al cementerio y luego reanimarlas, artefactos y encantamientos de lo más poderoso posible. ¿Vale? El mazo es Mardu, por tanto es rojo, blanco, negro. Y como digo, restauración brillante la hemos jugado varias veces en diferentes combinaciones de colores, pero nunca con negro y con rojo. O sea que realmente va a estar muy, muy divertido. Voy a empezar hablando de las cartas que queremos reanimar del cementerio con esta restauración brillante de volver al juego. La primera de ellas sería Enguille, carne inspirexiano, es un artefacto y si entra en juego desde cualquier manera que no sea de prototipo, siempre entra directamente como un 7-5 amenaza, vínculo vital, rebatir, pagar 7 vidas, ¿vale? Así que una carta brutal que en los primeros turnos de la partida te puede ayudar a hacer algún bloqueito, a ganar algunas viditas y luego ya cuando lo reanimes del cementerio pues ganar directamente. Además es un mazo que acumula muchas tierras, así que también lo vas a poder jugar pagando 7. De hecho en la propia restauración cuesta 7. Portal hacia Apirexia, una de mis cartas favoritas de la colección. El rival sacrifica tres criaturas. Podría haber puesto una o dos, no, no, tres criaturas y además cada turno reanimas una criatura de tu cementerio, que bien podría ser el propio Enguille carne espirexiano. Me encanta esta carta para ser reanimada desde el cementerio. Vale, a ver, puedes reanimar del cementerio la guerra de los dragones ancianos porque hace dos puntos de daño a cada criatura y a cada oponente. Está bastante bien. Luego descartas la cantidad de cartas que tú quieras. Ojo, y aquí es donde está la clave de esta carta. Esta carta no la quieres para reanimarla después. La quieres primero para matar criaturas pequeñas o hacer daño al rival, aunque lo más importante es matar criaturas pequeñas y sobre todo para robar y descartar. Descartar el que artefactos y encantamientos que vayan al cementerio y luego reanimarlos con la restauración brillante. Y además luego en el tercer capítulo pone un dragón 4-4 volador. Esta carta es mucho mejor de lo que la gente se piensa y no se está jugando todavía, pero verá juego. ¿Por qué? Porque es un encantamiento que cuesta cuatro y puedes elegir el capítulo en el cual empezar en función de las necesidades. Puedes poner por cuatro un 4-4 bola, un dragón directamente o directamente descartarte cuatro cartas y robar cuatro cartas distintas. Aunque bueno, reanimada también va a hacer su trabajito. Por cierto, llevamos dos copias de Dilema Doloroso. Una carta que no me parece muy buena, pero que en este mazo, pues lógicamente como win condition, pues no es mala del todo. Si la partida se larga a largo plazo, cada vez que el oponente juega algún hechizo o va a pagar cinco vidas o va a descartar. Es una carta. Cuando la partida se alarga, esta carta sí va a ser muy dañina para un oponente. Además que la vas a jugar gratis o la vas a poner en un juego gratis gracias a la restauración brillante. O sea, esta carta en la mayoría de las ocasiones te la vas a descartar directamente porque de primeras no es buena. Es buena quizás más adelante. A ver, el propio Kikiyiki es otra carta que vas a reanimar del cementerio, pero no. La que quieres es jugarla en el tercer turno, ponen un token 2-2 que te da ficha de tesoro, ojo con eso, porque acelera el proceso de jugar restauraciones brillantes y luego descartas robas dos cartas. Y ahí es donde entra en juego lo de descartarte artefactos o encantamientos que quieras reanimar con la restauración brillante. Otra carta que me parece buenísima para esta mazita, sí que me gusta y yo creo que es la razón para meter negro. Me sorprende que esta versión lleve solamente dos copias, se podría meter tres o cuatro perfectamente y es profanar el cementerio. Lo que pasa es que aún no sé cómo de fácil es juntar 20 cartas en el cementerio. Son muchas cartas. No he probado el mazo todavía, lo vamos a jugar ahora todos juntos y no veo fácil que este mazo pueda tirar 20 cartas al cementerio. Me imagino que llevará las tierras... No, pues yo metería las tierras triples, Fetcheland, esas comunes que entran en juego y directamente se sacrifican automáticamente, van al cementerio y te buscas una llanura, un pantano, una montaña y las ponen en juego giradas. Yo metería de esas porque te dieran el cementerio de cartas y ayudaría a que esto ocurriese. En cualquier caso, la carta es buena de por sí, ¿vale? Por tres escondes cinco y vas a poder jugar gratis durante tu mantenimiento una carta que hayas exiliado con este profanar el cementerio si hay 20 cartas en tu cementerio. Es cierto que al comienzo de tu mantenimiento mueles tres cartas, que es muy bueno, pero es un poco lento, ¿eh? O sea, no penséis que eso es la panacea de que vais a llegar a 20 cartas en el cementerio fácilmente porque como mínimo solo con esta carta serían seis turnos, como mínimo. Así que, bueno, siete si nos ponemos un poco ahí rigurosos. Vale, ¿y qué más? Tenemos restauración de Iganjo, lo mismo. A ver, muchos de los encantamientos que estáis viendo se pueden reanimar, pero no es su objetivo, ¿vale? La restauración de Iganjo, al igual que, por ejemplo, el profanar el cementerio que acabamos de ver o el propio Pabula del Rompe Espejos, el propio Kiki Jiki, son para jugarlos. Jugarlos en el tercer turno y son todas cartas de coste tres. ¿Para qué? Esta en particular te da una llanurita, luego te reanima una carta del cementerio de coste dos o menos, que puede ser una tierra o un círculo de enfrentamiento o un tocar el reino espiritual, luego hablaremos de ello. Y luego, al final, pone un 3-4 vigilancia, que al atacar o bloquear pone un 1-1. Es una carta muy buena, realmente me gusta muchísimo esa carta y me parece que es una carta de muy, muy, muy buena para estándar y es lo que debería ser estándar. Cartas balanceadas, pero buenas, ¿no? O sea, cartas que no están rotas, evidentemente, esta carta no está rota, pero es buena, hace tres cosas y tres cosas son muchas cosas. Tocar el reino espiritual, un removal eficiente que puedes jugar con canalizar para luego reanimar con la restauración brillante. Círculo de confinamiento, igual, esta es para jugarla al principio y quitarte alguna amenaza rápida que pueda tener el rival. Este mazo, por ejemplo, en Magic Arena, en Best of One, al mejor de una partida en estándar, lo va a pasar mal porque mucha gente juega Mono Red y Mono Blue y son mazos muy rápidos. Mono Red, sobre todo, es muy rápido. Mono Blue, sobre todo, te pone una criatura en mesa desde el principio y luego te contrariesta todo y van a ser problemáticos. Pero bueno, Círculo de confinamiento puede ayudar un poquito a modo de removal. Yo diría que es el único removal de verdad que lleva el mazo. Bueno, sí, venga, va, la guerra de los dragones ancianos es un pequeño removal. Tocar el reino espiritual, sí. Estos son los removals que tiene el mazo. Son encantamientos de coste 2 y 3 que pueden matar criaturas. Y luego lleva también cuatro copias de Reencuentro Amargo, que es una reedición o una versión nueva del típico hechizo rojo de coste 2D. Descartas una, robas dos, ¿vale? Solo que esta es, además, un encantamiento que se queda en mesa. Es un poco peculiar, la verdad, y luego puedes sacrificarla pagando uno para dar prisa a tus criaturas. No va a ser muy relevante en este mazo porque, bueno, yo qué sé, si más adelante puedes darle... O sea, la idea sería sacrificar esto siempre, aunque sea para nada, para luego reanimarlo con la restauración brillante y volver a poder descartar y robar, ¿no? Y además, bueno, no está mal tampoco darle prisa, quizás, al lenguaje de carne espirexiano, ¿no? Que reanimes del cementerio, pero no llevas más criaturas. Bueno, si acaso esta, pero vamos, nada relevante. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal va el mazo, a ver si conseguimos ganar alguna partida con él. Yo lo he visto por ahí propuesto, no sé dónde lo saqué porque al final estoy todo el día mirando mazos, investigando, profundizando por las redes y no sé dónde, no recuerdo exactamente dónde se ha visto este mazo. Me imagino que alguien que obtuvo algún buen resultado, pues, en un evento importante de Magic, simplemente. Y dije, ah, cómo mola, qué divertido. Ya sabéis que intento traer siempre mazos nuevos, originales, diferentes, divertidos y lo que sea, ¿no? Y eso conlleva sus riesgos, ¿no? Que a lo mejor el mazo no funciona o no es muy bueno o hay que tener mucha suerte para que salga bien, pero bueno, eso no importa. Aquí lo importante es divertirse y pasarlo bien y traer mazos, como digo, originales. Luego aquí tenéis la idea, si queréis mejorarla, retocarla, probarla, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, sale el rival, tenemos... lo que me preocupa, que el rival me haga mana bicho, mana bicho, mana bicho, ¿no? Que te juegue un mazo de urs soldados, de mono rojo agresivo. Bueno, black agro sabes que es un problema, pero no es tan rápido, así que me deja un poquito más tranquilo. Vamos a jugar esto girado de primer turno, porque no tenemos jugada de primer turno y así tenemos mana rojo en el segundo para poder hacer el reencuentro amargo en el segundo turno sin tener que pagar vida con la forja del campo de batalla. Me gusta la mano que tenemos porque podemos decir que al menos tenemos los tres colores que el mazo necesita ya de primeras. Y el rival ha jugado una carta un pelín extraña. Sacerdote del rito de la sombra. Intuyo que el mazo del rival es un mazo de clérigos, ¿vale? Intuyo que es eso, ¿no? Luego al final pagando 5, girándole y sacrificando un clérigo puede buscar una criatura negra y ponerla en juego. Vale, el mazo de clérigos ya lo traje aquí al canal hace un tiempo. Pacificador ungido nos cruje bastante, lógicamente. Y yo creo que deberíamos empezar a... yo creo que nos va a quitar tocar el reino espiritual. Es la carta que voy a jugar para matar el pacificador ungido porque creo que nuestra prioridad... nuestra prioridad debería ser que no nos mate el rival, ¿vale? Esa debería ser nuestra prioridad. ¿Vale? Tierra enderezada, así no pagamos vidas de ningún tipo. De momento nuestros primeros turnos y obviamente hay que jugar. Tocar el reino espiritual para matar este pacificador ungido que nos permita jugar las restauraciones de un ganjo el siguiente turno. O tenemos doble mana rojo, hacer la guerra de los dragones ancianos y matar a este sacerdote del rito de la sombra. Él llega ya a 4 de mana con su orzo. Sabe lo que tenemos en mano, claro. Sabe que tenemos esto, pero se dopan mutuamente y no los matamos, no matamos a ninguno de ellos. Quizás profanar el cementerio sea una buena jugada, pero siento que necesitamos ya jugar esta restauración de ganjo. No sé si es la mejor de las ideas, pero creo que la necesitamos. El profanar el cementerio está genial, pero tenemos en el cementerio solo una carta, así que todavía estamos bastante lejos de eso. También podríamos usar el removal y matar alguna de estas dos criaturas. Vamos a ello. Fijaos que el rival ni siquiera ha salido rápido o muy agresivo. Uy, nos queda una llanura en el mazo nada más. Y aún así ya estamos en apuros. Ya pega de 6, bajamos a 9 más lo que juegue ahora a continuación. O sea, ya estamos en apuros y no hemos hecho ni empezar la partida. Entonces es lo que decía de este mazo que me preocupa, que es un poco lento, un poco pesado y en el típico metajuego de Magic Arena de estándar, pues lo vas a pasar mal casi seguro con cualquier mazo. Y eso que hemos gastado un removal, pero claro, es un removal de coste 3 para una criatura de coste 3 suyo. Por tanto, siempre vas mal de tempo en esta partida. Otro pacificador ungido, que es 5-5, que tenemos que matar sí o sí con tocar el reino espiritual. Y aún así nos vamos a quedar en el siguiente ataque a 3 de vida con el doble sacerdote del rito de las sombras. O sea, no vamos a llegar siquiera, y es lo que estaba diciendo, que ni siquiera el rival esté jugando agresivamente. Nos va a jugar, supongo. El tocar el reino espiritual lo podemos subir a la mano. O sea, podemos canalizarlo, por ejemplo. Eso no te impide. Bueno, espera, te impide las habilidades. Reparar y recargar. No sé ni qué carta es reparar y recargar. No sé ni qué carta es, os lo juro. Vale, nos descartamos una tierra, que va a ser esta llanurita, que entra girada. La reanima, la restauración de Iganjo. Jugamos tierra de turno. No nos sirve de nada esto. Bueno, sí, a ver, ojo, podríamos poner el dragón 4-4, vuela en mesa directamente, pero yo creo que no sería suficiente para frenar esto, suficiente para frenar al rival. Así que volvemos a jugar, tocar el reino espiritual al 5-5 y nos comeremos otra vez otro ataque de 6. Tendremos 6 tierras en mesa. El siguiente turno jugaríamos la séptima y ponemos el 3-4, vigilancia, que no sé si va a ser suficiente para ganar. Podemos poner otro dragón, como os estaba comentando. Y supervisor motivante, el cual podríamos matar con esto o bloquear con el dragón. En cualquier caso, nos quedan solo 3 vidas. Y necesitábamos yo creo que robar algo que sea bueno, ¿no? En el cementerio una carta tenemos nada más, o sea que descartemos esto. Juguemos tierra de turno. Y yo creo que no hay nada que nos salve en esta partida. Bueno, sí, darle prisa a esto para poder atacar y poner un token 1-1. Eso nos valdría, cierto. Pagamos 1. Muy, muy justito, muy apurado, pero creo que es la mejor de las opciones. Atacamos. Y la cuestión es si hacemos, tenemos que jugar el dragón igualmente, pero si nos mata el dragón, pues básicamente hemos perdido. El sí bloqueo, si, bueno, si no bloquea, pues esto se queda vivo y tenemos estos dos bloqueos. Si nos mata el dragón hemos perdido y tiene 4 cartas. Emanuele es un mazo blanco-negro, o sea, muy probablemente el rival tenga, a esto nos cuesta una vida, bajamos a 2 de vida. Seguramente tengamos, tenga algún tipo de rival, o sea, algún tipo de rival, algún tipo de removal el rival. Metemos el dragón directamente en mesa, podemos bloquear a su voladora, bueno, pero ya digo, nos mata cualquiera de las 3 bloqueadoras que tenemos y perdemos porque nos hemos quedado con 2 vidas. Y es lo que digo, ni siquiera ha salido agresivo el rival, pero ni muchísimo menos agresivo. Simplemente ha jugado 3 bichos y nos ha matado con ellos. Nos mata el dragón 4-4 y nos gana la partida. Nada, buena partida, GG, nos dice el rival, ha jugado a un nivel altísimo, como acabáis de comprobar, o sea, es para sentirse orgulloso. Y nosotros igual, un nivel altísimo también. Una lástima. Y yo es que, de verdad, a veces lo digo algunas veces, digo, la gente pone en Twitter o en redes sociales o en alguna página web, este mazo es buenísimo, invencible, gana partidas. Si lo tengo aquí es porque ha hecho un buen resultado supuestamente, o porque alguien ha dicho que se ha hecho un 7-0 en no sé qué evento y cosas por el estilo. Luego lo juegas y dices, es imposible ganar dos partidas seguidas con este mazo. Y es cuando dices, ves, o la gente te engaña o simplemente la gente tiene muchísima suerte en un torneo, en un evento, en una partida o en una serie de partidas o lo que sea, y luego te lo pone y dices, oh, he ganado 7, ya está. Pero luego lo pruebas y por eso ahí está el factor aleatorio. Tú puedes ganar 7 partidas seguidas con un mazo muy malo y también puedes perder 7 partidas seguidas con un mazo muy bueno porque hay un factor varianza o un factor azar. Vale, ¿qué hacemos con esta mano? Que no tiene ni rojo, ni negro, ni nada. Y sale el rival, por supuesto, eso también. Otra mano lentísima, es que no puede ser de otra manera. Vamos a hacer mulligan. Vale, esta mano creo que es bastante mejor que la anterior y vamos a volver este hechizo que no es nada bueno al principio de la partida. Bien, tenemos carta de coste 2, carta de coste 3. El rival sale con bosque. O sea, si no podemos ganar a un mazo que juega verde, no vamos a poder ganar a nadie. Vamos a jugar este primer turno girado para tener blanco o negro el segundo turno, aunque no creo que sea importante porque posiblemente hagamos el reencuentro amargo. Vale, el rival juega selesnia de encantamientos. Vamos a intentar jugar la mayor cantidad de cartas posible en esta partida. Así que vamos directamente con el reencuentro amargo, aunque sea pagando una vida. Y vamos a descartarnos una tierra que yo creo que va a ser el pantano. Tenemos otra tierra, esto busca tierra. Es decir, tenemos tierras, ¿vale? Robamos dos además. Una de ellas es tierra. Y de tercer turno la pregunta es, ¿qué carta jugar? Yo diría que el engullecarne spirexiano posiblemente sea una de las mejores opciones en el tercer turno para recuperar algunas vidas. Pero, pero... Esto por cierto requiere cuádruple blanco, así que nunca os olvidéis del color blanco. Pero quizás el kikijiki sea la mejor a ibalmana rojo. Tenemos que haber jugado esta para... Es que pensé al principio jugar el engullecarne spirexiano y por eso jugué el doble negro. Y en lugar de jugar el rojo. Y cuando he tomado la decisión, al final he cambiado de idea y he cambiado a kikijiki pagando una vida en lugar de haber jugado esta tierra. Es por haber cambiado de idea, por eso hemos pagado una vida innecesaria. Vale, pero ahora es que la ficha de tesoro del chamantrasgo puede ser bastante importante. Nos mata el token. Esto ya sube a 4-4. Necesitaríamos un removal rápidamente. Ahí nos quita el kikijiki. Vale, no es el mayor de los problemas. Pero el mayor de los problemas es el 4-4. Mira, afortunadamente hemos robado algo que nos sirve. Muy buena suerte. Jugamos tierra de turno. Atacamos. Ponemos ficha de tesoro súper importante. Y ahora... Tenemos 5 de mana. Podemos no gastar la ficha de tesoro y hacer doble hechizo tan sencillo como esto. Descartándonos. Yo diría que, mira, la restauración del ganjo... Porque podríamos llegar a jugar el lenguaje carne espirexiano el siguiente turno, si lo deseamos. Y mira, hemos robado otro remol. Oye, pensaba que esta partida iba a ser imposible ganarla. Y empieza a ver un poco la luz al final del túnel, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos por aquí? El tocar el reino espiritual exilia artefactos y criaturas nada más. Lo digo por si estáis pensando que le matásemos el tiempo prestado de alguna manera, pero no va a ser posible en este mapa. Y el rival, a ver, es cierto que nos ha metido presión con el Kami de la transitoriedad, que puede recuperarlo, ¿vale? Porque seguramente tenga algo contra encantamientos. Pero no nos ha metido mucha presión. O sea, dentro nos sentimos bastante cómodos. Y el rival no ataca. Lo cual es bastante extraño, en mi opinión. Tenemos 4, 5, 6 de maná. Blanco. ¿Tenemos cuádruple blanco? No tenemos cuádruple blanco. No es problema, tampoco. No vamos a gastar el tocar el reino espiritual. Bueno, podríamos usarlo para subir la mano esto y recuperar el kikidiki. Pero mira, yo diría que jugar el engullecarne espirexiana directamente, ¿vale? Pagando solamente 3 y luego darle prisa con esto. Es que quiero que estas cartas estén en el cementerio para luego reanimarlas el siguiente turno, ¿eh? Este ataque creo que es bueno porque ganamos 3 vidas, recuperamos un poquito lo que habíamos perdido. A él se le van a morir los 2 compañeros si es que decide hacer doble block, ¿no? Me parece un gran doble block, la verdad. Y podemos incluso canalizar este tocar el reino espiritual al final del turno. Que he dicho 5 y 2, 7. Yo creo que es buena idea, ¿verdad? Vale, esta carta sí es peligrosa. Apariciones encantadas. Me gustaría que estuviese muerto el engullecarne. Sí, pero no se puede tener todo en la vida. No tiene criaturas en mesa, por tanto canalizar esto no tiene demasiado sentido. Lo que sí voy a hacer es sacrificar el reencuentro amargo. Para dar prisa a mi criatura. Irrelevante, ¿verdad? Pero jugamos tierra. Jugamos restauración. Bueno, voy a atacar primero, aunque no creo que sea relevante. Venga, vamos a reanimar lo que tenemos en el cementerio, que al fin y al cabo es bastante ventaja de cartas. Lo digo por los reencuentros. Buscamos una... Bueno, nos da una llanura, la restricción de mi ganjo. Y ahora, descartamos carta, que va a ser la propia llanura. Robamos 2. Descartamos carta, que va a ser... Esto ya es más complicado. Venga, la guerra de los ancianos. Robamos 2. Y son 2 tierras más. Vale, genial. Bien, damos turno. El siguiente turno podemos hacer esto pagando 7 e incluso darle prisa. Estamos en una buena situación. El rival, la verdad, es que, como os comentaba, no ha metido mucha presión. Sinceramente, hemos podido hacer lo que nos ha dado la gana. 3 y 3, 6 y 1, 7 de maná. Podemos hacer kikiyiki y tocar el reino espiritual, en lugar de hacer el engullecarnes. Vamos a reanimar carta de coste 2 o menos del cementerio. Por cierto, si descartamos carta, vamos a descartar una tierra. Reanimaremos tierra. Nada del otro mundo. Y el rival, como digo, pues no ha hecho mucha cosa. Sí, un par de perritos, el kami... El tiempo prestado, se llamaba así. Y apariciones encantadas. Tejeadora, cuidado. Esta carta sí que es peligrosa y me gustaría matarla. De hecho, pensé en guardarme esta carta en mano, precisamente. Porque me daba un poquito miedo la tejedora de armonía. Y los tokens 2-2, que ahora tiene dos tokens 2-2. ¿Veis? Ahora ya me estoy arrepintiendo. No se hace objetivo el engullecarnes pirexiano. Tiene que pagar 3 vidas. De acuerdo. Y bueno, pues... No habría servido de nada la guerra de los dragones ancianos. Porque ha metido 3 encantamientos en mesa. Menos mal que esto no tiene prisa ni nada. Y... Uf, ¿me preocupa un poquito? Nah, sinceramente no me preocupa demasiado. Vamos a descartarnos... Tierra. Reanimamos tierra. Entra girada, así que no le dis muchas vueltas. Una de denura, que el mazo es casi una mano blanca. Jugamos tierra de turno. Y a ver, podemos hacer diferentes... Tenemos diferentes opciones. Yo creo que lo mejor sería canalizar estos... Tocar el reino espiritual y jugar el kikiyiki este turno. Más que nada para matar los tokens. Tiene una carta en mano nada más. Y quizás el siguiente turno si metemos esto con prisa, ¿no? Como que tampoco hay demasiada prisa. Por nuestra parte. Le vamos a jugar la fábula del rompe espejos. Y no hace falta que hagamos esto. Ahora podemos hacerlo en su turno. Tenemos justo 4 de mana. No voy a dar prisa al token. Vale, vamos a darle turno. A ver a quién hace objetivo con el reinado de la verdad de mi chico. Vale, lo hace a un token 3-3. Yo le voy a dejar hacerlo, ¿vale? Para que no tenga la información de que podemos matarle ese token a velocidad instantánea. Simplemente descartando una carta. Y lo mismo os digo con esto. Prefiero que... Yo supongo que está buscando el volar, ¿no? Cuando tenga 7 encantamientos sus criaturas ganan volar. Lo que más me extraña es que no ha usado la habilidad de la tejedora. La tejedora copia estas habilidades, ¿vale? Y no lo ha usado, no sé por qué. Yo creo que se le ha olvidado. En cualquier caso, si lo hubiese hecho... Los tokens no vuelven, por cierto. Así que los pierde para siempre. La jugada es bastante buena. Y de hecho, incluso podríamos plantearnos el bloquear a ese 2-2 con nuestro token. Para que pierda otra criatura más y se quede un poquito con nada, ¿no? Aquí el rival ha salido perdiendo bastante. Creo que merece la pena ese bloque. Le quedan solo 9 de vida. Las criaturas no vuelven al final del turno, como estaba comentando. Ojo, y el higanjo tampoco está mal del todo. Bien, entonces así le vamos a dar prisa a nuestras criaturas. Oye, qué partida más chula. Ey, la higanjo quizás no sea demasiado buena. Me la voy a descartar. No, no me la desc... Sí, venga, me la voy a descartar. A ver si robamos otra cosa mejor. Esta tampoco es mala. Lo voy a hacer el siguiente turno. Bueno, espérate, si lo hacemos ahora... Él no tiene criaturas. Vamos a hacerlo ahora. Lo hacemos ahora. Que sacrifique las dos criaturas que tiene en mesa el rival con este portal Ceprix. Y además así ya empezamos a reanimar nuestras criaturas del cementerio. Guau, buena partida. Muy buena partida esta. Esta sí que ha sido morona esta partida. ¿Es obligatoria esta habilidad? Es obligatoria. No había leído nunca el texto y suele ser la hasta una criatura objetivo y cosas de ese estilo. No hay cartas de criatura en mi cementerio. Vamos a pillar el compañero con espíritus. Y robamos una cartita. Vale, entra el kikiyiki. Ojo, ojo a esto. Ojo a esto. Entra el kikiyiki. Jugamos tierra. Jugamos esto pagando siete. Le damos prisa a nuestras criaturas. Y con el kikiyiki copiamos otra vez el engullecarne espirexiano. Vaya jugadita. Vaya jugadita. Con el reencuentro amargo. Prisa al kikiyiki. Engullecarne espirexiano lo copiamos. Le damos prisa también al otro engullecarne... Bueno, a los dos engullecarne espirexiano. Se mueren esas dos criaturas. Te pasan siete. Te quedas a dos de vida. Y, oye, muy buena jugada. La verdad es que no creo que estas partidas vayan a salir siempre. En todas las ocasiones. Pero mira, nos ha salido una partida guapa, guapa, guapa. Muy buena partida. Muy divertida. Y hemos ganado por buena paliza al rival, ¿no? Bueno, nos mata el kikiyiki. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no os preocupéis porque el portal hacia Pyrexia es una carta muy desagradable. Y que reanima todos los turnos a una criatura. Y entran, como os decía, directamente sin lo de prototipo, ¿no? Entonces le vamos a dar prisa otra vez. Espérate. De hecho, voy a jugar antes el token. El kikiyiki para que ponga el token. Le damos prisa a todas nuestras criaturas. A todas. Y atacamos con todo. Y bloquea lo que bloque. Pues le da igual. No se muere. No, no es letal, ¿no? Volve a perder al retrato de mi chico. Se queda... Ah, pierde, pierde. Vale. Pierde porque ha hecho doble block para matarme a la criatura. Pensaba que iba a bloquear una a una. Y para no perder la partida, básicamente. Oye, me ha estado muy guay. El rival, como digo, jugaba una verde blanca de encantamientos. Que es uno de los mejores mazos de estándar. De hecho, es un mazo bastante free to play. Muy competitivo. Que el año pasado dio muchísima guerra. Y este año sigue siendo viable. Aunque se vea poco. Os lo recomiendo bastante. La verde blanca de encantamientos. Muy free to play. No es ya 100% free to play como el año pasado. Pero sigue siendo muy free to play. Y sigue siendo un buen mazo. Y hemos ganado la partida porque también es verdad que el rival no ha metido mucha presión. Nos ha salido bastante bonito. Pero creo que el mazo este es así de bonito. No sé qué os ha parecido. Yo me he divertido jugándolo. No lo recomiendo especialmente. Si queréis llegar a Mítico. Porque no es un mazo con un win rate muy alto. Y es un mazo bastante lento. Entonces, salentiza bastante tu proceso para llegar a Mítico. Entonces, yo no sé el que recomendaría para llegar a Mítico. Pero para pasar un buen rato divertirse. Y hacer jugadas un poco rocambolescas. Como la que hemos hecho un montón de jugadas rocambolescas. Ha quedado muy guapo el vídeo. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!